Corazón Corazón Y se déjame un tiempo para poder cansar Si estoy preparado para volver a amar Pero la recuerdo y eso me pone mal Y ya quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque hay algo en ti que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero Qué difícil vivir así Pero cuando te tengo Se me olvida lo que sufrí Piel morena Me gusta esa manera Cómo mueves tus caderas De una forma tan sensual Piel morena No quiero dejarte mirarte Porque vete si es amarte No me quiero enamorar Y el último es El oso Saor, saor Carlitos Edu, Pedri Marcelo Cubia Y para vos cuatro De parte de tu papá Pa' ver DJ Dice darme un tiempo para poder cansar Si estoy preparado para volver a amar Pero la recuerdo y eso me pone mal Y ya quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque hay algo en ti que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero Qué difícil vivir así Pero cuando te tengo Se me olvida lo que sufrí Piel morena Me gusta esa manera Cómo mueves tus caderas De una forma tan sensual Piel morena Quiero dejarte mirarte Porque vete si es amarte No me quiero enamorar Piel morena Me gusta esa manera Cómo mueves tus caderas De una forma tan sensual Piel morena Piel morena